como me veo bien mona bien mona aquí está juanito ya ya está listo y nosotros para cuándo a ver vamos a ver chicas chicos del coro mire nomás pues así está me gusta lo de aquí ya mi hermana ya me tiene lista la cena mire nomás con los platos a la mar y con un ramo de flores con un ramo de flores miren que buen idea listo las flores para la mar y se las compre como ella me gusta si a mi me encanta me encantan las flores como se llaman las tulipanes no? no se como se llaman esas pero están bien hermosos y pues ya está la cena miren lo que prepararon está super rico estamos adelantando la cena del cumpleaños de mario porque semana que viene va estar muy ocupada si y a ver que va a caer el martes mar que se imagina pues ya de modo, el martes no me voy a casar ni me voy a embarcar a ver ay nomás mira el barrión, mira el barrión, eso lo preparó mi cuñado hay de barbecue y hay sin nada para que no les gusta el barbecue y esto es la ensalada y acá está la pasta salad y ahí está ah, estos son los vegetales y estos son los vegetales más de todo, de todo, de todo calabacita pura vitamina y son granitos de elote y su pastel y el pastel queremos pastel, pastel pero más al lado ya que son los tajos de la comida ¿listo mamá? ya, ya quieren comer que empiece la pachanga que ahora vamos a bailar la cena, le hice una michelada de la madre ahí está con su tarugote en medio con su tarugote y listo aquí está mi michelada para que vea, sale ahí está salud en su tarugo adentro me dejó tres tarugos los tarugos que vino y todo esto lo que estoy usando lo dejó alejando me dijo que me lo dejaran para cuando yo quisiera hacerme una ya tuviera todos los ingredientes mmmm el guatemalimor súper rico de la señora de la señora de la señora de la señora nada más a los que vayas ¿qué dirá? ¿qué tanto habla? ¿estás vernos? sí A las 10, go outside, go walk, and then come back at 10. A las 10, para 14. ¿2 oz? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cuál es? ¿Cuál es la otra cosa? ¿Cuál es el trombiex, hoy? No, ¡es solo quemarme! ¿Ya? ¿Se le van a acabar? Ya? Ya, todos estamos. Uno... 1, 2, 3 Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday La Mari Cha 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 Happy birthday Happy birthday to you Chachachacha Y la roda verde La roda Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A ti Feliz Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Salamari ¡Mari! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Un deseo! ¡Un deseo, Mari! ¡Blow it! ¡Blow it! ¡Blow it! ¡Te voy a pedir el deseo! ¡Un deseo! ¡Ya le cantamos los mañones a la Mari! ¡Un deseo! ¡No ocurre! ¡Hijo! ¡No van a acabar los de hacerse! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Que le sople! ¡Sóplele! ¡Blow it! ¡Mándale! 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 ¡Sóplele! ¡Mami! ¡Aaah! ¡I do it too! ¡Uuu! ¡Estaba quemando! ¡Yup! ¡Like that! ¿Estaba quemando? ¿No está caliente? ¡Just do it this! ¡Aaah! 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 ¡3ily 1amente! ¡Aaah! ¡Just métro cebolla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!